El canciller Hugo Martínez anunció una serie de foros a realizarse en dos ciudades estadounidenses para destacar las contribuciones de los salvadoreños amparados al estatus de protección temporal. Una serie de foros sobre contribuciones en los ámbitos social, económico, laboral y cultural de la población salvadoreña en los Estados Unidos, que cuenta con TPS, fueron anunciados por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, como una forma de incidir en las autoridades estadounidenses para que otorguen una extensión a esta prerrogativa. No solo pretendemos dar a conocer el TPS, sino las historias de éxito y los aportes que nuestra población TPS realiza en los Estados Unidos. Por supuesto que aprovechando la visita de los foros, sobre todo a Washington, D.C., vamos a realizar una agenda en dos momentos, una agenda en conjunto con la canciller de Honduras. Vamos a hacer algunas visitas el día 31 de octubre para abogar por el TPS de Honduras y El Salvador, tanto en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y probablemente con algunos congresistas. La Cancillería salvadoreña pretende con estos espacios visibilizar los aportes de los compatriotas amparados al estatus de protección temporal y se da en el marco de la estrategia integral en el ámbito migratorio que implementa el gobierno de El Salvador desde finales de 2016. Mientras tanto, el titular de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones con otros funcionarios para abordar el tema de forma bilateral. Jornada de trabajo bilateral, el primero y el dos de noviembre. Tengo ya en proceso varias reuniones. Me decían que se ha confirmado una reunión con la líder de los demócratas en el Congreso, la congresista Nancy Pelosi. Pero también voy a tener reuniones bilaterales con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo de los Estados Unidos. El primer evento tendrá lugar el 27 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, mientras que el segundo será el 3 de noviembre en la ciudad de Washington, con la participación de altos funcionarios federales y estatales. Cabe destacar que alrededor de 190 mil salvadoreños se encuentran amparados con este programa que les permite trabajar de forma legal en Estados Unidos y que se encuentran a la espera de su futuro migratorio, anuncio que se podría conocer antes de enero de 2018, según el canciller salvadoreño.